El presidente de la Unión Africana visita de emergencia la República Centroafricana para mediar entre gobierno y rebeldes. Tanto la organización africana como la diplomacia de Francia, antigua potencia colonial, están moviéndose a contrarreloj para impedir una guerra abierta. El líder de la Unión Africana, Thomas Yagyboni, se reunió con el presidente François Bossissé, al que consiguió arrancar una oferta de diálogo y la promesa de formar un gobierno de unidad nacional. Los rebeldes de Seleka se encuentran cerca de Damara y amenazan con marchar sobre la capital, Bangui, a tan solo 75 kilómetros de distancia. Seleka, una coalición de antiguos grupos armados insatisfechos con los últimos acuerdos de paz que datan de 2007, controlan ya la mayor parte del país, incluidas las minas de oro y diamantes.